Bueno, aquí acabamos de almorzar en un McDonald's, una chévere, prácticamente la misma oferta, vamos rumbo a la ciudad a ver si visitamos varios lugares, que ya Barbie nos tiene programados, aquí hay una de las tiendas de importancia más de Rex, tropa, muchos detalles, aquí hay una de las venidas principales, aquí está bastante fresquito y freíto, a ver la vestimenta de una de las personas, está como a 70 grados fácilmente.